El dirigente nacional del movimiento PRI.mx, Juan de Dios Gascon Rocha, dio a conocer que Internet y las redes sociales jugarán un papel de suma importancia en la contienda electoral de 2018. Comentó que las redes sociales permitirán establecer canales de comunicación más directas entre el que resulte ser el candidato PRIista y la ciudadanía, lo que promoverá que el mensaje llegue a más frentes, con la posibilidad de aclarar todas y cada una de las dudas que pueda generar el discurso con la gente. Las redes sociales vienen a revolucionar la forma de hacer política. De pronto se abren canales directos de comunicación que no existían en los medios tradicionales, por lo que el PRI se ve en la necesidad de adaptarse, de tal manera que pueda mostrar su propuesta a sectores jóvenes y no tan jóvenes por igual. En ese sentido, subrayó que no significará que el partido dejará de utilizar los medios tradicionales ni las reuniones en persona con la militancia, pues agregó, si bien nada sustituye la comunicación personal, es necesario aplicar cada una de las herramientas con las que se cuenta actualmente. Reconoció que en 2018 las redes sociales jugarán un papel decisivo, ya que recordó, en los pasados comicios del Estado de México se conocieron a través de Internet los escándalos de corrupción de la excandidata de Morena, Eva Cadena y de Delfina Gómez. Las redes sociales nos ayudan a estar al tanto de lo que pasa en todo el mundo. Internet nos permite estar presentes en todos lados, estar vigilante de que los comicios se desarrollen de manera limpia, agregó. Con información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratin.